¿Qué tal? Un saludo para usted y para los amigos televidentes de 13 Noticias. Nosotros estamos ubicados en el sector de Plaza Viques, específicamente donde a partir del año 2023 iniciaría la construcción del megaproyecto Ciudad-Gobierno, donde se alojarán 18 instituciones, las cuales estarán en un mismo sitio para que las personas tengan la oportunidad de realizar trámites sin tener que desplazarse por diferentes puntos de la capital. Esto le ahorraría, como dijo el presidente de la República, al Estado 23.5 millones de dólares en alquileres al año. Esta iniciativa se ha venido gestando desde ya hace varias administraciones. Sin embargo, pareciera que será a partir del próximo año que ya se inicio la construcción de lo que se llama Ciudad-Gobierno. Pero en esta información les resumimos un poco acerca de este tema. Este es el punto donde iniciará la construcción del megaproyecto Ciudad-Gobierno. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, anunció que la intención es iniciar con esta obra en 2023. La idea es construir edificios de hasta 18 pisos para albergar 18 instituciones. En una primera etapa se intervendrán cuatro cuadras que permitirán la reactivación económica en la zona. Que van a ser propiedad del gobierno, que van a reemplazar casi 15 mil millones de colones al año que paga el gobierno, no el Estado, solo el gobierno de la República en alquileres y donde tendremos a 18 instituciones y ministerios en un solo lugar de la capital de Costa Rica. ¿Cuánto tiempo he esperado yo, han esperado los costarricenses, han esperado los funcionarios públicos y la gente que tiene que ir a hacer trámites para ir a un lugar donde esté el gobierno de la República? Tener ese complejo de edificios le ahorraría al Estado 23.5 millones de dólares al año. En total se construirán 247 mil metros cuadrados. ¿Pero qué opinan los vecinos de esta zona acerca de este proyecto? Me parece muy bien porque así el gobierno se ahorraría mucho alquileres y mucho bienestar para... En un solo sector se hacen todas las vueltas. Y además reactivaría la economía, ¿verdad?, de la zona. Claro que sí, claro que sí. Sería bueno porque ya hay mucho problema allí en el sector. Por lo menos ahorita acaban de limpiar ese sector del otro lado, que es de la MUNI, lo vino a hacer. Siente que habría más vigilancia acá. Estaba descuidado, se descuida mucho eso porque no sé qué pasa. Según el presidente, esto revalorizaría las propiedades de esta zona y la construcción se realizará sin aumentar la deuda pública. Bien, y es que la construcción de este megaproyecto será de 247 mil metros cuadrados. Según las autoridades de gobierno, esto revalorizaría las tierras de este sector de la capital, reactivándolas económicamente y obviamente pues dando seguridad a los vecinos que aún viven por este sector de San José. Por lo pronto, esta es la información que tenemos. Esto fue un reporte de Roger Espinosa Mendieta para 13 Noticias.